¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí para hacer la primera parte de esta como miniserie de guía, de tips, de consejos para mejorar en Apex Legends. En este caso toca mejorar un poquito la movilidad. No sé cuántos consejos voy a meter por parte, yo creo que uno o dos, tal vez tres. Pero bueno, sin enrollarme más, vamos a comenzar. Antes que nada quiero enseñarles mi esquema de botones. Yo juego con un control de Xbox One normal, el controlito normal de toda la vida de Xbox One. Y básicamente cambié esto, tanto el de saltar como el de agacharse, que creo yo que son los principales. Estos, ignórenlos. Estos simplemente son para girar mi reliquia con más comodidad. Estos simplemente ignórenlos, prácticamente no son para nada. Pero los de saltar y agacharse, en caso de que tú no juegues con garrita, yo creo que esta es la mejor opción. Si juegas con garrita, puedes quedarte así o puedes utilizar alguna otra forma. Aunque de verdad yo te recomiendo que lo cambies así. Que saltes con RB y te agaches con LB o viceversa. ¿Por qué? Porque de esa manera no despegas los pulgares de los joysticks. O bueno, el pulgar derecho, que pues si tú juegas predeterminadamente, te vas a agachar con B y vas a saltar con A. Y tienes que estar despegando el dedo, ¿no? Y se vuelve más incómodo. Así que yo te recomiendo eso. Esa es la forma en que yo juego. Sí, sí es un poco incómodo al principio, pero fuera de, luego te acostumbras y te resulta muchísimo mejor. Créanme que yo mejoré demasiado, demasiado con esta configuración. Se los juro por Dios. Así que bueno, el primer tip va a ser, o bueno, tip, consejo, no sé cómo decirle realmente, es esto. Que es el, como el tipo bunny hop aquí de Apex. Que de hecho antes estaba mejor, creo que está un poco nerfeado ahora mismo. Pero, básicamente consiste en ir deslizándote y saltando al mismo tiempo. ¿Cómo lo haces? Bueno, en mi caso también tengo aquí configurado esto de botón para agacharse. Lo tengo en mantener. Normalmente vienen a alternar. Yo también lo utilizaba en alternar. Pero luego lo cambié a mantener. Y eso se los voy a decir por qué en el tip número 2. Pero bueno, sea alternar o sea mantener, da igual. El hecho es que siempre tienes que estar agachado. En caso de que lo tengas como mantener, pues tienes que ir aplastando el LV todo el tiempo. Y en caso de que lo tengas como alternar, pues únicamente le aplastas una vez y ya se va a quedar agachado. Y ya. Lo siguiente es que mientras estás agachado y deslizándote, tienes que ir brincando en el momento justo en el que tocas el suelo. ¿Ok? Ni antes ni después. Si lo haces antes, te vas a quedar como medio raro. Si lo haces spameando, no te va a servir de nada. Y si lo haces después, vas a hacerlo muy lento también. Entonces lo adecuado es que lo hagas en el momento justo en que tocas el suelo. Esto es mejor si lo haces en bajaditas, así. Porque si está plano. A ver, creo que lo puedo hacer acá. Aquí está más largo. Si lo puedes hacer, pero es mucho mejor o es más funcional en bajadas. O sea, también tienes que ir rotando un poco la cámara para no perder impulso. Y al mismo tiempo ir moviendo el joystick. O sea, por ejemplo, me voy moviendo a la izquierda. Y voy moviendo poco a poquito la cámara a la izquierda. Y voy moviendo también el joystick izquierdo hacia el lado del que me quiero ir. Porque si solamente voy para adelante. ¿Ves? No me voy a mover. Solo me voy a ir para adelante. Tengo que mover los dos joysticks. Tanto el de la cámara como el de movimiento. E irme hacia la dirección que quiero. O sea, por ejemplo, voy aquí. Me quiero ir para acá. Lo voy moviendo para acá. Y puedes ver que ahí recupero el impulso. Si pierdo el impulso, solamente con hacer ambos joysticks hacia la... Me trabo. Ambos joysticks hacia la dirección. Me quedé sin aire ahí. Solamente con hacer ambos joysticks hacia la dirección a la que quieres ir. Vas recuperando el impulso. Esto incluso lo puedes hacer de esta forma. O sea, estás... Brincas y te deslizas. ¿Sabes lo que sale ahí? No, no. Estás agachado. Brincas y te deslizas hacia... A ver, si me sale ahí. No, ¿cómo era? Así. De esta manera. Brincas y te deslizas. Y comienzas a irte para allá. O a la dirección a la que tú quieras irte. ¿Ves? Estás agachado también. Brincas. Te deslizas. Y comienzas a moverte. Igual como gusanoide ahí. ¿Ves? Es práctica más que nada. ¿Y para qué sirve esto? Es básicamente... O sobre todo para curarte. Por ejemplo, hagan de cuenta que... Que yo estoy aquí tocado de salud. Y no sé. Por ejemplo, hay enemigos aquí. O me están disparando de aquí. Y solamente puedo correr hacia allá. Entonces puedo irme aquí. Irme haciendo este movimiento. Y irme moviendo un poquito. Para que no quedarme estático. O irme moviendo. Curando así. O sea. Esos saltitos te salvan. A mí me han salvado muchas veces. Ahora les voy a mostrar. Cómo se ve esto en... En tercera persona. Voy a irme para acá. De hecho, a ver. Si no saben cómo ponerse en tercera persona. Se van a esta zona. De hasta acá al fondo. Ok. Tienen que ir sin nada en el inventario. Ok. Vamos a subir. Allá con el pasapangartillo. Y tienen que irse a esta parte de acá. Del fondo. Lo más, lo más del fondo. Se agachan. Miren para abajo. Estén bien pegaditos. Sin nada en el inventario. Recuerden. Y ahora cambian de personaje. Ahora a tomar la decisión correcta. Por cierto. Esta skin de Grey me gusta mucho. Porque tiene como unos truenos. Ahí en la vestimenta. Y hace que se vea bastante, bastante cool. Junto con el kunai. Y no sé. Me gusta bastante. Bueno. Ahora sí. Les voy a mostrar cómo se ve esto. Y es básicamente así. Bien. No es lo mismo. Irme. Yo qué sé. Curando. Lanzando electroestrella. No es lo mismo. Irme. Curando. Así. Necesito recargar mis escudos. O haciendo esto. Hay que irme curando. De. Esta forma. O sea. Por ejemplo. Y venir aquí. Y empezar a hacer esto. O sea. Bueno. Aquí no me salió. Voy a irme para acá abajo. Les digo. Funciona más cuando es. Como deslizándote. Y es como. Básicamente ir saltando. Pero son saltos más. Más cortitos. Entonces. Yo creo que es lo que hace la diferencia. Es como ir pegadito así. O ir esquivando balas así. Que para esquivar balas. Es lo principal. Para lo que se ocupa. Ahora sí. Vamos a seguir con el tip número 2. Voy a. Matar aquí. Para que. Cambie la cámara. Tengo que morir. Toda torcida. La grade. Así que bueno. Vamos con el tip número 2. Y es el de. Cambiar esto. Que es el. De alternar. A. Y ponerlo de mantener. ¿Por qué? Porque. Es muy cómodo. Simplemente. Por ejemplo. No sé. Estar disparando. De lejos. Estar agachado. O estar más acomodado. De lejos. Y tener nada más. Que aplastar una vez. Y estar disparando. ¿No? Para tener más precisión. Pero. Por ejemplo. A la hora de pelear. De cerca. Y es donde más. Se ocupa. Yo estoy hasta acostumbrado. Ya lo siento raro. No sé. No sé si han visto. Que muchos hacen esto. ¿No? Que de hecho. Es lo mejor que puedes hacer. Mientras estás peleando. Sin embargo. Quiero que vean el movimiento. De. El arma. Me agacho. Lo estoy spameando. Lo más rápido que puedo. Y lo hace de una manera. Tanto extraña. Yo antes jugaba así. En alternar. Y. Me funcionaba. Pero. Funciona muchísimo más. Si haces lo siguiente. Mantener. Te agachas una vez. Y a partir de que llegas. A lo máximo. A casi lo máximo. Comienzas a spamear. El. El botón. Y. Quiero que vean la. La extrema diferencia. Y no es solamente. Visual. También funcional. Porque si ven. Cuando estás parado. A ver si. Si distinguen ahí. Por ejemplo. Ahí. Cuando estás parado. Vean la. O sea. La cantidad de. No sé. Cómo decirlo. De. Del tamaño. De la retícula. Y cuando estás agachado. Se hace un poco más. Pequeña. No sé si lo alcanzan a distinguir. Pero yo aquí sí. Entonces. Cuando tú estás en alternar. Básicamente. Estás haciendo. Como que esto. Y estás haciéndola. Grande. Chiquita. Grande. Chiquita. Cuando la tienes en mantener. Estás básicamente abajo. ¿Ves? Y hace que la. La mira. Esté más centrada. Entonces. Vamos a ametrallar. De una manera. Pues. Mucho más. Cabrón. Y créanme. Que esto. Funciona muchísimo igual. Pero muchísimo. De verdad. Entonces. Y ese es mi otro consejo. Que lo tengan en. En mantener. Para que. Le. Sea mucho más fácil. Disparar. A cortas distancias. De hecho. Esto te ayuda mucho. Sobre todo. En lo que es control. Porque ya saben. Que pues. Hay aim assist. Y sobre todo. En consolas. En consolas. Créanme. Que. Es una barbaridad. Lo que te pueden hacer. El aim assist. En. En PC. Con control. No está tan. Tan fuerte. Tan potente. Como en consola. Pero pues. Con justa razón. No. Porque imagínense. Los de consola. Llevan menos FPS. Llevan. Este. No sé. Algunas otras limitaciones. Que no. Que no tienes. En PC. Pero. De esta manera. Disparando así. Créanme. Que se siente. Muchísimo. Muchísimo mejor. Pruébenlo. Y me dicen. Recuerden. Se agachan una vez. Y a partir de ahí. Comienzan a. Agacharse. Muchas. Muchas. Muchas veces. No es rápida. No es quedarse. De una. Así. Porque. Date cuenta. Tienes que mantener. La baja. No sé. De postura. Porque si lo empiezas a spamear de arriba. No vas a bajar. Te vas a quedar. Nada más. Como que moviendo la cabeza. Entonces. Te bajas totalmente. Y comienzas a spamear ahí. Y de hecho. Lo puedes combinar. Subes. Bajas otra vez. Disparas. Subes. Bajas otra vez. Disparas. Y ya estás ahí todo el tiempo. Y créanme. Que eso es. De lo mejor. Que pueden hacer. Y bueno hermanos. Creo que. Vamos a darle un tip más. Para cerrar con tres. Para que pues. Podamos extender esta. Esta guía. Bueno. Y es lo siguiente. Muchas veces. No sé si han visto. Que hacen esto. Algunas personas. Que es un salto doble. Cabroncísimo. ¿Sí? Para ganar más altura. Por ejemplo. Para. Para subir a la tirolina más rápido. O incluso. Para esquivar balas. De esta manera. Haciéndolo tres veces. Puedes hacer lo máximo de tres veces. Porque ya está nerfeado esto también. Antes si te podías subir toda la tirolina. Así como en plan. No sé. Zig zag. Que bien raro. Pero ahora ya no puedes. Solamente puedes hacer un límite de tres. Esto como se hace. Vas a aplastar el botón de. De usar. En el caso es la X. Ok. Que es el predeterminado. Y después. Y después vas a aplastar el botón de saltar dos veces. Para eso también. Te va a servir mucho. Tener en el esquema de botones. Esta configuración. Porque. De esta manera. Este. Tienes el botón. Justo en el dedo. Yo tengo el RB en mi dedo de índice. Y el pulgar en la X. Entonces. Aplastas la X una vez. Y después. La RB dos veces. O el botón para saltar dos veces. Para que puedas tomar ese impulso. Por cierto. Tienes que estar viendo. Frente. Bueno. Tener de frente a la tirolina. Si la tienes. Yo que sé. No sé. Es que. Realmente siempre que la agarras. Estás viendo como de frente. Pero. Tienes que estar centrado a la tirolina. Ok. Para aplastar. Y brincar. Después de eso. Si quieres seguir. Haciéndolo. Pues simplemente. Giras la cámara. Mientras estás en el aire. Ok. Si lo haces una vez. Te va a salir así. Y no vas a poder. Vas a salir disparado. Si lo haces dos veces. El botón de saltar. Vas a hacer esto. Giras la cámara. Agarras. Giras la cámara. Y vuelves a agarrar otra vez. Esto requiere rapidez. Si tienes una mejor configuración. O bueno. Una sensibilidad más alta. Pues mucho mejor. Pero. Puedes hacerlo hasta tres veces. Ahí está. Tres veces. Y date cuenta del gran impulso que agarras. Puedes incluso. Utilizarlo para subir tirolinas más rápido. ¿Ves? Vamos a ver cuándo tardamos. Vamos a bajar otra vez. Y vamos a ver cuánto tardamos. Si es una diferencia. No es una diferencia tan abismal. Pero si es una diferencia. Notoria. También lo puedes hacer en las tirolinas de acá. Ok. Pero solamente tres veces. Es el detalle. Pero si por ejemplo. Tienes a. Alguna tirolesa de Pathfinder. O alguna tirolesa que esté. Así en horizontal. No en vertical. Por ejemplo aquí. También lo puedes hacer. Brincas. Ahí perdón. Brincas y. No. Usas. Perdón. Y brincas. Puedes ver. Es un salto. Muchísimo más grande. No es lo mismo agarrarla y brincar una vez. Agarrarla y brincar dos veces. Es casi instantáneo. Tienes que hacerlo rapidísimo. Agarras. Brincas. Brincas. Agarras. Brincas. Brincas. Y así. Agarras. Brincas. Brincas. Y esto. Puede servir para. No sé. Llegar a algunos lugares altos. Algunas casitas a veces. Que. Pues es bastante funcional. También. Y puedes irte moviendo igual. Así en las tirolesas. Pero recuerda que solamente tienes. Un límite de tres. Si vas haciéndolo con el doble salto. Así que bueno hermanos. No sé cuánto haya durado esto. Voy a tratar de recortarlo. Que sea lo más. Lo más corto posible. Pero. Funcional para ustedes. ¿No? Y ya iremos viendo. Algunos otros consejos. Como no sé. El wall jump. El tap strafe. Cómo combinarlos. O cómo hacer algunos otros movimientos. O algunas recomendaciones que yo les doy. Algunas sensibilidades. Para tener un aim cabrón. Como por ejemplo aquí. 392. No se fue ni una bala. 392 de daño. 364. Ahí sí se fueron dos balas. Pero bueno. Pero. Igual les voy a dar algunas configuraciones. Para ir mejorando. En todos los sentidos. Así que bueno hermanos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Si fue así. Por favor. Déjenlo en los comentarios. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. También para estar pendiente al canal. Deja tu like. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos. Un abrazo. Adiós.